Y seguimos brindándole información acerca de la tormenta tropical Air que llegó a nuestro país y para ello nos comunicamos con nuestro compañero Julio Hernández, ya que se encuentra él en Conred y nos dará a conocer detalles acerca del recuento de daños que ocasionó este paso de tormenta Air en Guatemala. Adelante Julio, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Claudia. Un saludo a todos los televidentes de TN23. A esta hora queremos llevarles información muy importante. Recordemos que ya como se ha manejado la información se ha dado a conocer. Ya la tormenta ha pasado del territorio guatemalteco y se encuentra ahora en las costas de México. Ya el peligro a esta hora se ha disminuido, aunque continúan presentándose algunos nublados y también algunas lloviznas y lluvias principalmente en los departamentos de Petén y en parte de Izabal. Queremos dar a conocer un reporte, Claudia, de al final los daños que ha dejado, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, pues se ha emitido un informe en el cual se detalla que son más de 900 personas. En total son 991 personas afectadas, de las cuales 706 han sido evacuadas de diferentes barrios y aldeas del departamento de Petén. De ellos son 606 albergadas. Hay una persona herida, recordemos que fue por un puente que colapsó específicamente en Petén y de este reporte también se puede contabilizar 151 viviendas con daños entre leves, moderados y también severos. Hay varios albergues habilitados a esta hora todavía en los departamentos de Petén, nueve hay en Petén, uno en Ixcán en el departamento de Quiché y también existen cuatro equipos activos a esta hora en Melchor de Mencos. Hay uno, uno en San Benito, uno en Ixcán de Quiché y también uno que ya se está desmovilizando desde Izabal hacia la ciudad capital. Hay un dato también muy importante que se debe dar a conocer y es que ya se ha brindado ayuda humanitaria a estas más de 900 personas que se encuentran damnificadas tras las últimas lluvias que se registraron en el departamento de Petén y Izabal. Esta ayuda humanitaria pues ya ha sido enviada a estos dos departamentos por parte de Conred, específicamente a puntos estratégicos para poder movilizarse a las áreas afectadas. Son 22 toneladas que contienen diferentes productos como atol fortificado, raciones familiares, frazadas también, agua pura y cáteres de aluminio, los cuales estarán siendo distribuidos a las diferentes personas, a las más de 900 personas pues que según Conred, el informe que nos ha dado a conocer han resultado afectadas tras esta tormenta tropical que ya se encuentra a esta hora en las costas de México. Es la información que tenemos, Claudia, respecto a estos datos que se nos ha proporcionado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Con estos datos nosotros retornamos hasta los estudios principales de TN23. Buenos días. Buen día para ti, Julio. Gracias por la información acerca del recuento de daños que se originó en nuestro país debido al paso de la tormenta tropical.